Hola, hola mis scraperos y scraperas, ¿cómo están? Para los que no me conocen, yo soy Izzy y el día de hoy vengo a hablarles sobre algo que ustedes me han preguntado muchísimo, que son los flipbooks. Si ustedes buscan en internet o en algún otro lugar qué es un flipbook, les va a aparecer uno de estos libritos que cuando ustedes le dan vuelta rápido a las páginas, bueno no vuelta, sino que pasan así como su dedo rápido, y van pasando dibujos, por ejemplo, no sé, algún muñequito y ustedes van pasando las hojas rápido, ese muñequito como que con los dibujos que van pasando como se hace la ilusión, como si estuviera caminando o bailando o moviéndose, ¿no? Un ejemplo. Pero bueno, ya saben que las scraperas, las que nos gustan manualidades, para todo tenemos creatividad y bueno, últimamente se han usado muchísimo los intercambios, primero se hacían intercambios de materiales, de tarjetitas, etc. Pero ya tiene un tiempo que se hacen intercambios de packet letters, que si no saben qué es un packet letter, por aquí les voy a dejar en la descripción o en la información un video donde les platico más o menos qué es un packet letter y cómo se pueden hacer. Entonces, bueno, tratando de innovar un poquito o de cambiar, salió esto de los flick book. Un flick book, para mí, como lo he visto, es como una combinación entre un mini álbum y una packet letter. El sentido de este álbum es que sea algo muy sencillo, que sea algo pequeñito o no muy grande, no 12x12 o de ese estilo, y que sea fácil de hacer y que tenga varios, como varios bolsillos o varios compartimentos para que nosotros podamos agregarle materiales como die cuts, como sellitos, como recortables, a lo mejor algunas gemas, algunas lentejuelas, algunas maderitas, obviamente cosas que no tengan así como muchísimo volumen y que las podamos adecuar dentro de este pequeño mini álbum o como le han llamado flip book. Entonces, esa es la principal intención, poder entre nosotros, que nos gusta el scrap y todo esto, hacer estos intercambios de cosas hechas por nosotros y además pues compartir nuestros materiales, en nuestros materiales favoritos y cosas pequeñitas que a muchos nos gusta utilizar en nuestros proyectos. Entonces, bueno, a continuación yo les voy a dejar con el tutorial de este flip book. Obviamente existen muchísimas maneras de hacerlos. Esta fue una que se me ocurrió y que me pareció sencilla. Estoy utilizando unos papelitos de moss y pis que me gustan muchísimo. Entonces, bueno, vamos a ver el tutorial para que sepan cómo se hace y más o menos qué cositas le pueden poner a su flip book. Voy a tomar dos hojitas de papel decorado de 12 x 12 pulgadas. Estas son dos hojitas de la colección de moss y pis del 2015 y lo que voy a hacer es que las voy a cortar a 6 pulgadas. Es decir, me van a quedar dos piezas de papel de 6 x 12 pulgadas. Del lado que mide 12 voy a hacer dos marcas, la primera a 4 pulgadas y la segunda a 8 pulgadas. Esto lo voy a hacer con mis dos piezas de papel. Lo siguiente que voy a hacer con el papelito es obviamente marcar súper bien los dobleces. Como yo les he dicho siempre, hay que marcar los dobleces por los dos lados. A mí me gusta marcarlos así, marcar bien el doblez, tanto por arriba como por abajo. Voy a cortar una piecita que es esta. Voy a aprovechar esta jirafita que me gusta muchísimo en el otro pedacito que me sobró. Y la voy a cortar a 4 x 6 pulgadas. Por el lado que mide 6 pulgadas voy a hacer una pequeña marca a media pulgada que me va a servir como de pestañita. Voy a entintar todos mis papelitos. Ya saben que me gusta muchísimo entintar, me gusta el efecto que le dan. Voy a redondear las puntitas aquí abajo de la jirafita. Y también voy a entintar todas mis hojitas, las otras dos piezas que miden 6 x 12 pulgadas. Voy a unir las dos piezas de aquí de los dobleces. Simplemente voy a colocar cinta doble cara por la parte de abajo. Esta primera parte me va a servir para formar un bolsillo. Aquí como ven queda un pedacito sobrante. Si nosotros doblamos muy bien y acomodamos los papeles con los dobleces les va a quedar un pedacito que les sobra. Entonces vamos a cortar este pedacito para que las dos piezas de papel nos queden del mismo tamaño. Como les digo esta pieza, esta primera pieza de 4 x 6 va a ser un bolsillo. Entonces por ahí hice una perforación de un medio círculo. Por abajo como vieron puse cinta doble cara y en las orillas puse un poquito de pegamento. De este tacky glue pegamos super bien, dejamos libre la parte de arriba y esto nos va a formar un bolsillo. Voy a cortar el otro medio círculo que al principio iba a dejar nada más en una página pero no me gustó como se veía. Entonces opté por cortar los dos. Para la siguiente parte que sería la de en medio vamos a poner de pestañita este pedacito de papel decorado que cortamos anteriormente de la jirafita. Y simplemente coloqué pegamento en la pestañita, coloqué pegamento en todo el demás papel y como vieron pegué perfectamente. Por último vamos a pegar esta última parte, esta si la vamos a pegar completita, aquí no vamos a poner ninguna adhesión. Marcamos super bien los dobleces, nos desercioramos perdón de que cierre bien. Aquí como me pasó con las libretas se me olvidó de nuevo poner el listón pero bueno como utilicé pegamento líquido y aún no se secaba fue fácil despegar el papelito. Corté como vieron ahí una buena parte del listón para que me pudiera dar tres vueltas. Aquí verifico bien que me dé las tres vueltas en toda mi pieza, en todo el albumcito que ya nos iría quedando. Checo muy bien hasta donde quiero el moño y corto el excedente. Lo que sigue es que vamos a comenzar a hacer las adiciones de los bolsillos para poder meter muchísimas cosas. Voy a cortar un triangulito de papel, de este que utilicé para la parte de afuera. Voy a tratar de aprovechar todo este papel y no utilizar nada más. Como vieron aquí corté el triángulo, simplemente puse pegamento en las esquinas y esto nos va a servir para formar un bolsillo. Aquí corté un papelito de 5x5 pulgadas, este de papel alba nene. Y marqué una y media pulgada de cada extremo y de la parte que mide la parte más larga. De un lado marqué una pulgada y del otro lado marqué media pulgada y voy a cortar las esquinitas. Esto es un sobrecito muy fácil de hacer que simplemente se me ocurrió en el momento. Como ven ahí estoy cortando las orillas y lo único que voy a hacer es aquí marcar bien los dobleces. Entonces elegí el papel alba nene porque como le vamos a meter cositas adentro pues se me hace como que se ve bonito que se vea lo que hay dentro del sobrecito. Que se vea un poquito porque el papel alba nene igual no es tan transparente pero igual también podrían hacerla de acetato. Aquí no voy a utilizar pegamento para armar mi sobrecito, simplemente voy a utilizar washi tape. Voy a recortar las puntitas, redondeo un poquito como vieron de la cerradura de mi sobrecito y como ven simplemente con washi tape lo pegué todo. Voy a colocar cinta doble cara, unos pedacitos arriba y abajo del sobrecito para pegarlo en una de las partes de mi flipbook. Y aquí en la parte, en esta misma donde puse el sobrecito, si recuerdan donde hicimos el medio círculo, aquí lo que voy a hacer es que voy a meter adentro otro sobrecito con varias cositas. Obviamente no va a llevar mucho volumen, esta pieza mide 6 por 5 y media pulgadas y del lado que mide 6 la doble a la mitad. Es decir nos quedó como un sobrecito de 3 por 5 y media pulgadas, igual lo pegué con washi tape alrededor. Como ven aquí en el sobrecito estoy yo poniendo lentejuelas, voy a poner algunas gemitas, pero igual ustedes pueden poner a lo mejor botoncitos, algunas maderitas pequeñas, algunos hilitos, algunos washi tape, lo que ustedes quieran. Aquí para este pedacito que corté para la parte de en medio, mide 4 como por 3 pulgadas más o menos, aquí voy a formar otro bolsillo. Estoy pegando con mi pegamento tombo para que tapara un poquito el pegamento de los lados y que se vea más decorado. Simplemente voy a colocar un poquito de washi tape en los 3 lados, esto es mera decoración, ustedes pueden decorar como ustedes quieran. Igual si en medio quieren poner un papelito decorado, yo creo que también se vería muy bien. Antes de empezar a rellenar todo voy a decorar la portada para que no al final, que no tenga mucho volumen y se me dificulte decorarla. Simplemente voy a utilizar esta tarjetita que también es de la colección de Mocipis del año pasado de 2015, voy a colocar aquí unos stickers que vayan más o menos con los colores que estoy utilizando en los papelitos. Voy a colocar un sellito de Enjoy y es todo. Bueno voy a colocar también, ya saben que no pueden faltar las lentejuelitas, las gemas, todo esto para dar brillo a la portada. Pero igual no voy a cargar mucho, no quiero que se cargue mucho la portada porque igual la parte de adentro a lo mejor va a quedar un poco gordita y no me gustaría que quedara también gordito de la portada. Voy a colocar por aquí tres hilitos, dos twine en tono como en moradito y voy a utilizar otro pedacito en este como mentita que también tiene el papel este de Mocipis. Y simplemente para darle volumen voy a cortar un cuadrito de Foamy, lo voy a poner solamente en la parte de abajo de mi tarjetita porque como si recordaran lleva un listón. Necesito que me quede este espacio de arriba del cartoncito libre para que pueda pasar mi listón. Voy a comenzar a rellenar en esta parte derecha, como ven puse algunas tarjetitas de Project Life. En este bolsillo que hicimos voy a meter algunos tags, algunas piezas que ya tengo yo precortadas que corté con mi cameo o que corté con la Curel Book que no hagan mucho volumen. Voy a cortar dos circulitos de papel con esta perforadora para poder poner en mi sobrecito y que sobresalga. Como ven lo cerré con washi tape, voy a colocar estas piezas, solamente les coloco un poquito de pegamento. Aquí hay que cerciorarnos que el pegamento quede abajo del washi tape para que este sobrecito se pueda abrir y ahí lo vamos a introducir. Les repito, estoy poniendo elementos que no hagan mucho volumen porque luego pues se me va a dificultar que entren dentro del bolsillo. Voy a cortar aquí otro pedacito de este papel para armar otro sobrecito que va a ir detrás de la pestañita esta que hicimos en la parte en medio o de la extensión de hoja. Como ven es muy simple, corté este como un rectangulito con un triángulo en la parte de arriba para formar un sobrecito. Ustedes pueden formar el sobrecito en la forma que ustedes quieran, en el tamaño que ustedes quieran. Aquí antes de pegar se me hizo que necesitaba como un poquito más de decoración la hoja porque se veía muy blanca. Entonces decidí utilizar este sellito de fondo que yo lo hice, si no han visto cómo hacer estos sellitos tengo el tutorial. Por aquí les voy a dejar el video. En este sobrecito voy a poner unas tiritas de gemas con adhesivo, entonces simplemente pego los lados, coloco por ahí mis gemitas y ya está listo mi bolsillo. Para decorar pues simplemente voy a poner por ahí un corazoncito en color morado, pues simplemente como les digo para decorar. Es muy importante que su flipbook traiga una cartita, una tarjetita dedicada a esa personita especial que le van a mandar este albumcito. Y pues yo la voy a poner ahí en ese bolsillo en la parte en medio. Como ven ya estoy cerrando, me aseguro que cierre muy bien. Yo lo decidí cerrar con listón porque creo que es lo más práctico, lo más sencillo y cuando aumenta un poquito de volumen, pues no importa porque el listón nos da para esto. Y nos asegura que quede todo muy bien y que no se nos vayan a salir nuestros regalos. Bueno, pues ¿qué les pareció? Espero que les haya gustado la idea. Como ven es algo súper sencillo, este simplemente se abre de esta forma. Le voy dando vuelta para quitarle aquí el listón y simplemente lo abro así. Yo le puse tarjetitas de Project Life, le puse por aquí algunas lentejuelas, algunas gemitas. Por la parte de acá le puse también unas gemitas con adhesivo. Muy importante que este flipbook siempre traiga una cartita o una tarjetita con la dedicatoria para la personita que se la vamos a mandar. Y por acá, por la parte de arriba, pues también le puse otro paquetito con varios die cuts. Como pueden ver, es muy muy sencillo. Si quieren ver otro tutorial de pues otra idea para hacer otro tipo de flipbook de otro tamaño o de otra estructura, pues ustedes comentenme aquí en los comentarios. Como les digo, la intención es que sea algo muy sencillo y algo donde podamos compartir tanto nuestra creatividad como un poquito de nuestros materiales o de nuestros materiales favoritos o cosas así pequeñitas que utilizamos para decorar. Y bueno, pues yo por el día de hoy me despido. Como les digo, si les gustaría ver alguna otra estructura, pues ya me pondré yo a ver cómo la hago. Déjenmelo aquí en los comentarios. Y pues ya saben que cualquier duda, cualquier comentario, me la pueden dejar aquí abajito y con gusto les responderé. Yo los veo en el próximo video. Gracias por vuestras ocasiones. Y sí, bye. ¡Suscríbete al canal!